Buenas tardes a todos los que estén en esta edición del Coloquium, del Arcus Coloquium on Romans Linguistics, que se organiza dentro del Arcus International Forum on Roman Studies, que es de fundación bastante reciente. Y es un placer y un honor tener hoy a Carmen Castillo de la Universidad de Pádova, que nos va a presentar su proyecto Epigrama sobre, solo brevemente, sobre gramáticas para italianos del español. Pero sin rubar más tiempo a la conferenciante, le doy la palabra. Estamos ya muy curiosos y la escena es suya. Realmente un placer y un honor. Espero no defraudar las expectativas. Bueno, el tema de este seminario es presentar el proyecto Epigrama, que es el acrónimo de español para italianos, gramáticas antiguas. Y a propósito de su presentación, hacer algunas consideraciones sobre las dificultades de este tipo de proyectos y sobre la codificación, la forma en que las primeras gramáticas del español para italianos, en concreto las dos primeras gramáticas, la de 1560 y la de 1566, las características de la lengua de esas gramáticas y qué problemas o qué rasgos suponen o han supuesto un reto a la hora de su edición y de su presentación en un portal. Para ello voy a organizar el seminario. Va a estar organizado en torno a cuatro puntos. El primero con unas breves premisas de tipo teórico y metodológico, que son las que nos han guiado. Después una presentación del proyecto. Será una presentación estática, aunque el proyecto tiene su sede en una página web. Alguna consideración sobre estas primeras gramáticas de español y un último apunte sobre cuáles son las novedades que hemos aprendido de estas gramáticas después de haberlas editado, en concreto y sobre todo de una de ellas. Bueno, pues como el proyecto, el objetivo último del proyecto es encontrar y razonar sobre los rasgos constitutivos que modelan un género textual específico, como es el género de las gramáticas para extranjeros, y cómo estos rasgos se han ido conformando históricamente. El objetivo del proyecto se ha focalizado en concreto en las gramáticas del español para italianos, no solo por la oportunidad de nuestra función, de lo que nosotros hacemos, trabajamos, somos un equipo de hispanistas en Italia, no solo por esa coincidencia, sino porque realmente las gramáticas de español para italianos son las más importantes, constituyen el núcleo de gramáticas del español para extranjeros más importantes en todo el Renacimiento e incluso después. ¿Cuáles son las premisas teóricas que avalan, que apoyan el proyecto? La primera premisa gira en torno al concepto de gramatización, que es neologismo del francés y que gramatización, y que luego veremos enseguida a qué me refiero con ello. El segundo, la segunda premisa teórica, está relacionada con el concepto de gramática pedagógica o gramática didáctica o gramática para extranjeros. Además, hay dos premisas de tipo metodológico que se apoyan en una aproximación, en un enfoque de tipo gramaticográfico inmanente, es decir, ver el texto en sí mismo, que no es lo mismo que hacer una historia de la gramática o una historia de las ideas gramaticales. Es concebir el texto en su inmanencia e intentar aprovechar todo lo que hay, estudiar, analizar y aprender todo lo que hay en él. Además, esta aproximación, este enfoque, necesita que el texto esté concebido no como una unidad aislada, sino como un objeto que dialoga con otros objetos. Banalmente se puede hablar de filiación o de dependencia textual o de fuentes, las fuentes de las que se ha hablado siempre. Pero es un fenómeno que, desde el punto de vista con el que hemos trabajado, va un poco más allá y que está más bien relacionado con el concepto de series textuales y con el concepto de canon historiográfico, que puede ser implícito o explícito. Es decir, no tanto buscar las fuentes, de una manera obsesiva, cómo colocar a ese texto en una línea de textos que no necesariamente, además, van a ser de gramáticas del español para italianos. Vamos a ver qué es, muy brevemente, por supuesto, a qué nos referimos cuando hablamos de gramatización, que no es un neologismo distinto del de gramaticalización, no tiene nada que ver con los procesos de gramaticalización. La gramatización la entendemos como su... No es exactamente su fundador, porque es un neologismo que viene de un poco antes, pero tal y como lo utiliza el término Silvan Ogo, tanto en 1992 como en el 94. Son dos títulos realmente muy conocidos y fundacionales de una forma de entender la historia de las ideas lingüísticas. La gramatización es el proceso a través del cual una lengua se equipa, adquiere instrumentos, adquiere útiles, recursos, que son fundamentalmente la gramática y el diccionario, y que sirven para su descripción, para su reflexión, su autoreflexión, su concepción metalingüística y después, eventualmente, para su enseñanza, para un uso pedagógico del objeto que se gramatiza. Lo interesante de este concepto es que la gramática y el diccionario no constituyen, entonces, una representación de la lengua, un espejo más o menos fiel de la competencia lingüística de los hablantes, sino que, como tales instrumentos, son externos a los hablantes. Y lo que consiguen es modificar los espacios de interacción social, porque impulsan un fenómeno nuevo que está directamente relacionado con el proceso de gramatización, que son los de estandardización y estabilización. Las lenguas se gramatizan cuando adquieren estos instrumentos. De estos instrumentos se derivan conceptos, ideas, como los paradigmas, las reglas, los términos, las categorías, los ejemplos. En general, consiste en discretizar, es decir, en hacer que lo continuo se haga discreto. Los procesos de gramatización tienen, bueno, aquí hay un, esta es la tres, sí. Vamos a poner, vamos a ver un ejemplo de lo que es la gramatización. El ejemplo es con una de nuestras gramáticas, la segunda, es la gramática de Miranda, de Observación y de la lengua castillana, de 1566. En esta gramatica se dice lo siguiente. Habiendo dicho que el nombre neutro ha preso los castellanos siempre en nombre agjetivo, que en un cierto modo sostantivado o como sostantivo se llama, resta ahora de decir del fin de estos nomes, el cual finiremos ser en dos vocales, es decir, esta es la primera vez que en español se gramatiza la idea de que los adjetivos tienen dos terminaciones, una variable y la otra invariable. En esto consiste la gramatización, en describir por primera vez, el proceso puede ir adelante perfeccionándose, describir por primera vez, precisamente, organizar en torno a paradigmas, a términos y a nociones, una característica o un fenómeno de una cierta lengua. No solo se trata de describirlo, se trata, lógicamente, primero de aislarlo, de objetivarlo, de hacerlo objetivo. Bueno, y luego están los ejemplos. Otro ejemplo más. Avertirete ancora que cuesto nome grande, ayunyéndose al nome que comienza nota consonante, allora se perde quel de e fa gran, e serve parimente a tutti e duei generi di maschio e femina, ma non al neutro. Se está gramatizando, es decir, se está objetivando, por primera vez, que dos formas diferentes, como grande y gran, son en realidad una sola forma. Una de ellas, además, es apócope, está apocopada con respecto a la otra. Y de ella se dice, además, que no tienen variación. A diferencia de grande, gran no varía, y sirve tanto para el masculino como para el femenino. Todo este tipo de observaciones que se realizan por primera vez de forma escrita en una gramática, forman parte de lo que se entiende por gramatización. En este caso, decimos que el gramático gramatiza la variación grande, gran, antepuesto en castellano o en español. Claro, la gramatización es un fenómeno que afecta a todas las lenguas, pero en el Renacimiento, en Europa, más que un proceso, es una explosión. De tal forma que O.O. lo llama revolución tecnológica. Una revolución tecnológica similar con las mismas premisas y consecuencias sociales e históricas asimilables a la invención de la rueda, llega a decir O.O. Porque realmente cambian los procesos de la conciencia lingüística de los hablantes y cambian la relación entre el hablante y la lengua y la posición de la lengua en el seno del sistema social. La gramatización en las lenguas vulgares en el Renacimiento se produce de una forma peculiar, porque no se produce de una manera endolingüística, sino que se realiza a través de otra lengua. En realidad, la gramatización de las lenguas vulgares consiste en la imposición, la modelización en estas lenguas de la gramática por excelencia, la única que había, que era la del latín, que a su vez había sufrido un proceso parecido con respecto al griego. Fougnier, todavía en 2014, es decir, son trabajos y conceptos sobre los que se sigue reflexionando, a partir de... enumera o recuerda que la gramatización de las lenguas vulgares a partir del latín se produce como mínimo de dos formas. En realidad, él sugiere tres, pero a nosotros nos interesan fundamentalmente dos. La primera es lo que se llama una aplicación directa de la gramática del latín a la lengua vulgar correspondiente. Y esto se ve, se ve en español, se ve en italiano, en... atención, hablando de las gramáticas para nativos, es decir, las gramáticas escritas en las que la lengua de descripción coincide con la lengua objeto. Pues, como decía, se ve en las gramáticas del francés, del inglés, del español, del portugués, en todas estas primeras gramáticas. Hay una especie de primera etapa que consiste en la aplicación directa. Y aquí un ejemplo emblemático, que es el ejemplo de Nebrija, la gramática castellana de 1492. Nos dice, los casos en el castellano son cinco. El primero llama a los latinos nominativo porque por él se nombran las cosas y se pone quien alguna cosa hace solamente con el artículo del género como el hombre. El segundo llama en genitivo porque es aquel caso... porque en aquel caso, perdón, se pone el nombre del engendrador y cuya es alguna cosa con esta preposición de, como hijo del hombre. El tercero llama en dativo porque en tal caso se pone a quien damos o a quien se sigue daño o provecho con esta preposición a, como... como yo do los dineros a ti. El cuarto llama en acusativo porque en tal caso ponemos a quien acusamos y generalmente a quien padece por algún verbo con esta preposición a o sin ella, como... yo amo al próximo o amo el próximo. El quinto llama en vocativo porque en aquel caso se pone a quien llamamos con este adverbio o sin artículo, como... hombre, sexto y séptimo caso no tiene nuestra lengua pero redúcense a los otros cinco. Esta última observación sobre todo es la que nos va a interesar para entender la identificación de la diferencia que es la segunda etapa del proceso de gramatización en el que las lenguas vulgares se apropian del aparato instrumental de la gramática latina. En realidad todo el párrafo es una adaptación, se está dando para el castellano un aparato conceptual, terminológico, que no es el del castellano es el del latín, porque es notorio que en castellano no hay casos realmente. Como el mismo Nebrija dirá después no hay declinaciones, los casos se observan gracias al uso de las preposiciones. Pero el proceso de descripción, la objetivación de estas diferencias de naturaleza fundamentalmente sintáctica están construidas a partir de la gramática del latín. La última frase, sexto y séptimo caso, no tiene nuestra lengua fíjense que es una reflexión bastante curiosa en las gramáticas no se suele decir lo que no hay en las gramáticas normalmente se dice lo que hay esta observación de lo que no hay forma parte de una forma incipiente de lo que va a ser la segunda etapa de gramatización en que se identifican las diferencias En la primera, las gramáticas se colocan en un nivel jerárquicamente inferior con respecto al latín de una forma implícita y no de tipo axiológico porque no se llega a decir nunca, no hay juicios de valor pero muy pronto aparece esta identificación de la diferencia de la lengua vulgar con respecto al latín y se hace fundamentalmente en forma de cuantificación y no solo de cuantificación poniendo de relieve todo lo que la lengua tiene que el latín no tiene y todo lo que la lengua no tiene que el latín tenía Este es un caso de Nebrija también y es bastante evidente Declinación del nombre no tiene la lengua castellana es decir, se está marcando la diferencia como la última frase del párrafo anterior salvo del número de uno al número de muchos es decir, que la declinación es la variación de número pero la significación de los casos distingue por preposiciones así que no tiene, pero sí así que se pueden reducir todos los nombres a tres formas de declinación la primera de los que acaban en el singular en a añadiendo s envían el plural en as como la tierra, las tierras sácanse, excepto, sácanse los que tienen acento agudo en la última sílaba porque sobre el singular reciban esta terminación es como albalá, albaláes alcalá, alcaláes y así diremos una a, dos aes una ka, dos kaes la segunda de los que acaban en el número de uno en o y añadiendo s envían el número de muchos en os como el cielo, los cielos la tercera de los que acaban en el número de uno en d, e, i, l, n, r, s, x, z porque en las otras letras ningún nombre acaba salvo si es bárbaro como Jacob, Isaac y envían todos el número de muchos en es toda esta descripción esta objetivación la gramatización de las del plural de los sustantivos en castellano parte de una observación diferencial el castellano no tiene declinaciones y lo único que podemos asimilar como declinación es la variación de número ahora bien, entrando intentando entrar un poco de lleno o más acercarnos más al tema que nos ocupa es decir, al objeto de nuestro proyecto vemos que estos procesos de gramatización no sólo están en estas gramáticas de la lengua para nativos en estas gramáticas en que lengua objeto y lengua de descripción coinciden sino que también aparecen necesariamente en las gramáticas para extranjeros de nuevo usando el ejemplo usando como ejemplo a Miranda recuerdo observaciones de la lengua castellana de 1566 en el capítulo 1 dedicado a las conjugaciones leemos lo siguiente tres maniere habemos di verbi cuantunque i latini abbiano cuatro así que lo primero la diferencia el latín tiene cuatro declinaciones nosotros tenemos tres el término aquí es maniere maniere es el término uno de los términos con que en italiano se designa se designava la declinación i cual si conocen o ver distinguen dagli infiniti que es lo que está diciendo miranda en su italiano que es excelente lo que es mucho menos excelente es la lectura del italiano de este italiano del siglo XVI que estoy dando yo lo que está explicando Miranda está gramatizando diciendo bueno en latina había cuatro declinaciones pero en castellano nosotros tenemos tres o bien dos como quieren algunos y estas dos no dependen de los infinitivos ar, er, ir no se conciben en torno a los infinitivos sino a el presente a la segunda persona del presente en as y en es ¿quiénes son estos algunos que habían defendido dos declinaciones verbales en vez de tres o cuatro como normalmente prefiere el italiano porque el italiano ya desde dos marcaba cuatro declinaciones pues estos algunos son gramáticos italianos de principios del siglo XVI Francesco Fortunio el regole gramaticale de la vulgar lingua el resumen que se hizo de Fortunio el de Marco Antonio Flaminio el compendio estos son los algunos a los que se está refiriendo en este caso Miranda entonces ¿qué es lo que con qué nos estamos encontrando en estas gramáticas para extranjeros? que la gramatización no sólo se refiere al molde del latín sino también al de la lengua de descripción estas gramáticas comparten excepto dos de ellas a las que después me referiré pero que no se publican en Italia es decir las gramáticas para italianos comparten desde el principio todas dos rasgos una es que están escritas en italiano no tenemos gramáticas escritas en castellano para italianos publicadas en Italia y la otra es que tienen una aproximación contrastiva muy fuerte ya desde la primera ya desde la de 1560 en paragone de la lengua ya el título lo dice paragone de la lengua castellana con la lengua toscana de Alessandri Alessandri Durbino ya desde tienen esta fuerte composición de tipo contrastivo y digo contrastivo porque va evolucionando de lo puramente comparativo a lo plenamente contrastivo pero esta contrastividad no solo se manifiesta en la descripción de los hechos es decir poner de relieve en italiano se dice así en español se dice de otra manera sino en la gramatización de los fenómenos llega incluso hasta la propuesta de las declinaciones verbales una propuesta que después no se atreve a seguir y dice bueno podrían ser dos pero por hacerlo todo más fácil es decir por ajustarme más a modelos más consolidados digamos que son tres después tampoco son tan consolidados porque insisto que la gramaticografía del italiano prefería una gramatización en cuatro modelos de cuatro declinaciones verbales el otro concepto la otra premisa teórica que está directamente relacionada aunque el salto temporal que damos es muy grande es un salto de más de medio siglo es lo que quiere decir o lo que hay en torno al concepto de gramática pedagógica he elegido precisamente esta definición o esta aproximación porque es del año pasado es de 2021 y el título del libro además es muy ilustrativo la didáctica del español en el siglo XXI del español como segunda lengua en el siglo XXI y qué es lo que se nos dice de lo que debe ser una gramática pedagógica una gramática didáctica de una segunda lengua y de la gramática le importan los recursos más adecuados y productivos para la enseñanza de la segunda lengua con esta meta la gramática interpreta y adapta los aspectos gramaticales generales y específicos para seleccionarlos secuenciarlos y presentarlos estos cinco verbos interpretar adaptar seleccionar secuenciar y presentar son cinco verbos típicamente relacionados con la gramatización es la forma de gramatizar de las segundas lenguas pasa por estos procesos de tipo no siempre y no solo reductivos porque como vemos hay también selección y sobre todo secuenciación bueno pues la interpretación estaba la cita en español y hay una especie de pequeña glosa en italiano interpretación el adaptamiento la selección la progresión la modalidad todo ello está históricamente determinados el objetivo de nuestro proyecto es precisamente esto intentar construir un modelo descriptivo dar cuenta de cómo se han ido seleccionando secuenciando y presentando los procesos de gramatización de una lengua como el castellano para hablantes extranjeros como estos procesos no son en cada gramática no son ni completamente originales ni completamente dependientes de las otras porque las gramáticas pedagógicas de hoy comparten muchísimos de sus rasgos con la primera sino con la primera ciertamente con la segunda salvando todas las distancias de lengua de registro de tipos de ejemplos la forma la forma de la selección sobre todo la selección de los materiales es paradójicamente casi la misma seguimos diciendo las mismas cosas sobre los plurales sobre el género sobre los tiempos verbales hay elementos nuevos precisamente de tipo comunicativo de tipo cognitivo ciertamente pero hay todo un núcleo común que es fundamentalmente el mismo y distinto a su vez del de las gramáticas para nativos y este es el objeto las premisas que apoyan o que nos ayudan a seguir trabajando ¿cuál es el corolario? sí ¿qué corolario podemos dar para cerrar esta primera parte? si la premisa metodológica teórica son estas que acabo más o menos de resumir y las premisas metodológicas son la necesidad de un estudio inmanente del texto y la necesidad de colocar ese texto en una serie en una secuencia de colocarlo en su contexto gramaticográfico o historiográfico el corolario es que necesitamos ediciones de estos textos este es el primero las necesitamos diría yo que con urgencia tenemos era era ya ha sido es urgente desde hace muchísimo y lo sigue siendo Gómez Asencio nos dice de cada texto interesa un análisis intrínseco interno inmanente mirar hacia dentro del propio texto examinar su interior como si nada más hubiese en el universo mundo una forma un poco hiperbólica pero muy explícita muy plástica del tipo de necesidad que tenemos hay que decir que la historiografía gramatical del italiano para nativos está perfectamente dotada de muchas y muy buenas ediciones de los textos lo mismo se puede decir de la gramaticografía del español o del francés tenemos ediciones de lo que no tenemos ediciones los textos que realmente los conocemos en su devenir histórico pero no en su inmanencia en cuanto textos no podemos acceder a ellos más que a través de los facsímiles que ahora gracias a Dios se encuentran en internet con bastante facilidad es precisamente la riquísima serie de textos que constituyen las gramáticas para extranjeros que en muchas ocasiones son además anteriores a las gramáticas para nativos en concreto las del castellano porque la gramática de Nebrija realmente no deja huella en su momento obviando la gramática de Nebrija de 1492 realmente las primeras buenas y grandes gramáticas del castellano son las que se hacen para extranjeros así que necesitamos o nosotros estamos convencidos de que necesitamos ediciones críticas de textos una edición crítica entendida como la reconstrucción fiel hecha a través del estudio de la tradición no manuscrita porque no tenemos fundamentalmente impresa ahora cuando hablamos de un texto gramatical de la edición de un texto gramatical el concepto de fidelidad es muy conflictivo porque dos ejemplos claros como la ortografía y la puntuación se ponen ya de manifiesto como un gran problema si los textos de naturaleza literaria o de en general de naturaleza literaria o ensayística nos permiten proponer una interpretación una lectura del texto el editor para subrayar su interpretación del texto puede intervenir en la ortografía y seguramente va a intervenir en la puntuación en la edición de los textos gramaticales esto es ya un problema y es un problema precisamente porque esa puntuación y esa ortografía forman parte de un proceso de descripción que quizás queramos ver en su entereza pero aquí lo dejo solo como uno de los muchos problemas que nos hemos planteado cuando hemos tenido que editar cuando hemos abordado las primeras ediciones ediciones críticas sí porque además la mayor parte de estos textos tienen una historia editorial bastante compleja en el sentido de que hay muchas ediciones del mismo texto con ediciones además distintas lo cual nos obliga a trabajar como trabaja cualquier filólogo con los dos pasos fundamentales necesarios la recensión y la constitución textos no nos queda más remedio ahora bien una vez que tenemos las ediciones o que tenemos el proyecto el objetivo nuestro no era quedarnos allí sino colocar el texto en su serie y para ello la única solución era construir hipertextos gracias al recurso de las ediciones digitales este es el objetivo y la explicación de cómo hemos llegado a este tipo de producto de trabajo es decir organizar la edición de los textos para alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto que es analizar los procesos de gramatización específicos de este tipo de este género nos ha llevado necesariamente a ediciones filológicas o críticas o escolares según digitales integradas en el mismo portal en el mismo en la misma página web y aquí hay otra pequeña observación que decir a propósito del concepto de edición digital no voy a entrar en ello porque hay mucha literatura al respecto me limito a recordar que por edición digital no me refiero no nos referimos a la digitalización es decir a la conversión a la conversión en digital de un objeto textual en que internet no es ni más ni menos que el medio para poner en circulación el texto en realidad es un texto digitalizado es un texto que se comporta con respecto al lector exactamente y a los otros textos exactamente como un texto imprimido un texto impreso la interacción con el lector es mínima y no hay posibilidad alguna pequeña posibilidad pero muy pocas de hacerlos dialogar por ediciones digitales también se entienden las ediciones realizadas con recursos digitales para sobre todo fundamentalmente para establecer el aparato crítico tampoco nos referimos a esto con ediciones digitales sino al tercero de los conceptos que hay aquí que son aquellas ediciones que están realizadas con un estándar digital en este caso de codificación en XML que da al texto una naturaleza exclusivamente electrónica es un texto que no es posible convertir en papel después y que permite fundamentalmente dialogar hacer que cualquier lector pueda establecer relaciones de dependencia de interdependencia entre uno dos tres o muchos textos ahora este tipo de trabajo este tipo de proyecto que aparentemente como veremos después su primera apariencia se muestra como una biblioteca en nuestro caso todavía muy humilde pero una biblioteca tiene detrás una historia notable porque hay grandes productos ya en los que a través de los cuales nosotros podemos acceder a los textos para el italiano probablemente uno de los más interesantes en acceso abierto es el de la Cruzca en la biblioteca digital de la Cruzca donde voy a intentar hacerlo bueno si lo hacen y lo quieren hacer ustedes más grande creo que pueden donde se puede buscar hay un pequeño una pequeña posibilidad un motor de búsqueda que permite encontrar los elementos de los títulos por ejemplo pero no en los textos son accesos a digitalizaciones muy bien catalogados muy bien organizados y muy completo tenemos acceso a la mayor parte de las gramáticas del italiano hasta el siglo XVIII otro fabuloso en este caso es el corpus de la Garnier también aquí es un gran corpus de las no solamente de las gramáticas sino también de tratados de notas de introducciones sobre la lengua desde el XIV hasta el XVII se comporta como un corpus textual es decir es posible hacer búsquedas y los textos se pueden ver también en forma facsimilar es decir es muy completo pero tiene un defecto que yo no escondo como tal comprendo pero me parece un gran defecto y es que no está en acceso abierto y además es bastante costoso es un producto comercial de gran relieve para la investigación muy bien hecho científicamente excelente pero en mi opinión me permito señalar que este tipo de productos si no están en acceso abierto generan en fin desde mi punto de vista no son lo suficientemente o no es no cumplen uno de los requisitos que serían deseables vamos a dejarlo así otro gran otro gran producto también en acceso abierto del mismo tipo es la biblioteca virtual de la filología española dirigida creada concebida y dirigida por Manuel Alvar Manuel Alvar Esquerra en que consiste es un gran catálogo tiene ahora mismo cerca de 17.000 creo entradas es un gran catálogo de diccionarios gramáticas cartillas manuales tratados en los que se un gran catálogo de lo que se encuentra en la red de forma que es muy fácil encontrar muy fácil es una forma de encontrar textos publicados por otras bibliotecas o que aparecen o que están simplemente en en Google Libre pero se limita a eso es un gran catálogo el catálogo de una biblioteca como se llama de una biblioteca virtual es imprescindible pero se limita a eso los textos no obviamente no pueden interactuar entre ellos porque son textos digitalizados y ni siquiera digitalizados por la biblioteca virtual sino por otras por otras bibliotecas el otro gran proyecto es un proyecto del hispanismo italiano dirigido por Félix San Vicente de la Universidad de Bolonia históricamente es probablemente más antiguo ciertamente más antiguo que la biblioteca virtual probablemente anterior al corpus de la Garnier y también anterior sino al principio de la biblioteca digital de la cruzca es un proyecto pionero desde todos desde muchos puntos de vista en el proyecto contrastiva tienen siempre el enlace el proyecto contrastiva reúne dos de las facetas importantes por un lado tenemos la catalogación de las gramáticas y por otro lado tenemos el acceso a la biblioteca pero también aquí la biblioteca es una biblioteca obviamente estática es decir los textos son no dialogan entre ellos porque están digitalizados es muy muy interesante porque lo que tenemos es una insisto un primer acceso con una catalogación de tipo gramaticográfico muy muy completa y en otro punto de la página del portal el repertorio y por otra parte está la biblioteca en la biblioteca pidiendo el acceso pidiendo el acceso al director esto es solamente una mínima parte están recogidas muchísimas de las gramáticas si no todas porque la ambición es encontrarlas hasta ahora parece que son todas aunque sabemos que quizás probablemente salga alguna en alguna biblioteca pero bueno todas las gramáticas del español para italianos en una versión digitalizada en pdf y así llegamos a nuestro proyecto a epigrama en epigrama la biblioteca es mínima con respecto a las que les acabo de demostrar porque ahora mismo solamente hay tres que son las primeras pero la idea es que no se trate de una biblioteca sino de un instrumento de consulta de las gramáticas el proyecto está organizado en torno a tres secciones el catálogo el corpus y la búsqueda bueno en el catálogo ahora mismo hay tres pero estamos a punto ya de tienen que subir ya otros dos al final de año habrá el doble habrá seis en el catálogo lo que encontramos son los textos con la introducción y los criterios de edición a los que esos textos han recibido los paratextos y la consulta de la edición crítica de la obra en el apartado dedicado al corpus vemos ya el primer este es el esquema el el sí el esquema de la estructura del libro de Juan de Miranda observaciones de la lengua castellana y tiene ya su forma pulsando en cualquiera de ellos se van a ir abriendo los en este caso el artículo lo que podemos es consultar leer directamente el texto de la gramática en su edición crítica con el aparato crítico en notas etcétera podemos movernos dentro de la gramática con relativa facilidad gracias a a los botones de ida y de vuelta etcétera es bastante fácil moverse con ella pero el recurso más importante pueden imaginar que es el de la búsqueda la búsqueda que está organizada en torno a dos está hecha de dos maneras una búsqueda por palabras que lo que produce es el glosario de todas las formas con las ocurrencias de cada uno de los gramáticos en este caso es también Miranda y este es la q están todas las las formas con las frecuencias pulsando en cualquiera como es habitual pulsando en cualquiera de las no mejor que no pulsando en cualquiera de las formas lo que encontramos es el contexto bastante amplio como pueden ver el contexto en el que esa forma esa palabra esa unidad que hay entre dos espacios en blanco aparece en todas las gramáticas del corpus el segundo la segunda forma de acceder es con la búsqueda avanzada que es la típica búsqueda con el procedimiento con operadores de bull y aquí tenemos un ejemplo del tipo de producto que podemos encontrar si nosotros le pedimos que nos busque las apariciones de vosotros y de o de vos delante de una forma verbal de segunda persona plural lo que nos va a dar son todas las ocurrencias tanto las descriptivas las metalingüísticas como las ejemplificativas es decir cuando el autor describe el uso de vos o de vosotros o utiliza vos o vosotros delante de los paradigmas en los paradigmas verbales delante de la segunda como marcador de la segunda plural y también cuando lo usa en su propio discurso en los ejemplos sobre todo en los ejemplos encontramos entonces casos podemos ver de esta manera por ejemplo no sólo la predominancia de la alternancia de vos vosotros en Miranda 1566 sino sino también como esta alternancia prácticamente desaparece ya en la siguiente gramática de 1624 es decir en esos 60 años prácticamente vos desaparece de los procesos de gramatización sino también la diferencia de tipo la percepción que hay del uso de los dos pronombres en Miranda encontramos esta definición cuando si dice vos si habla siempre con un solo o ver si dice a un solo perdía de creanza es decir por respeto pero no dirle tú que tropo vaso si come dando ejemplo del uno y del otro y aparecen los ejemplos y que dice Franchosini y Castigliani es decir todavía para Miranda en la gramatización de vos se insiste que es una fórmula de cortesía por oposición a tú mientras que Franchosini nos va a decir y Castigliani si servono del vos hablando coi loro amici o llamando i servitori o per disprellar piú quelli coi quali se adhirano en questi tremodi tanto significa vos in espanolo quanto tú in italianos y esta operación es relativamente muy sencilla y no solamente con vos también aparece con nos o con cualquier otro tipo de forma en la que queramos percibir la evolución de la descripción la evolución gramaticográfica estos son los resultados que nos da por ejemplo ahora bueno es un resumen de los resultados buscando todas las variantes posibles del adverbio lo que resulta es que en Alessandri solo aparece hora y como sustantivo para decir ahora ahora sustantivo como adverbio de tiempo es sinónimo de agora y gramatiza la forma adesora es decir que no aparece ahora tenemos hora que es además un sustantivo es un adverbio y ahora porque digo gramatiza porque lo describe como adverbio por primera vez o por segunda esto no importa pero lo describe como adverbio y además gramatiza una forma nueva que es adesora todo junto Miranda por su parte también recoge el sustantivo hora pero como adverbio ya hora ya no es un adverbio el único adverbio que aparece es agora y ahora sin h además de adesora separado con la preposición separada además añade la partícula hora para fraseologismos como hora pues hora sus etc Franchosini hace exactamente lo mismo que Miranda hora sigue siendo un sustantivo no es ya un adverbio y gramatiza los adverbios ahora y ahora sin h y añade la conjunción la conjunción hora este es el tipo de productos que nosotros estamos buscando porque solo a partir de este tipo de interrelaciones podemos observar cómo se va construyendo la no solamente estas diferencias tan notables que desde algún punto de vista se podían intuir ya o se conocían ya sino también el hecho de que hay una gramatización de los adverbios desde el principio donde aparece un único adverbio que es ahora que luego se convierte en ahora pero está ya gramatizado desde el principio no lo estaba por ejemplo en Villalón o en gramáticas anteriores además de estas tres gramáticas que tenemos ya editadas y que se pueden consultar que son la de 1560 el paragone 1566 de observación y 1624 la gramática de Franchosini los trabajos que tenemos programados y concluidos están dispuestos ya para la para la publicación es decir están preparados incluso están editados críticamente y concluida una buena parte de la marcación en XML son los que están iluminados en amarillo programados en el sentido que estamos todavía realizando la edición crítica son el compendio de Máximo Troiano y los comentarios al compendio de Máximo Troiano de Argysto Jufredi con estos dos se concluye toda la serie textual de las observaciones la serie textual de las observaciones de 1566 está constituida por ese texto por un primer resumen que se hace de él que probablemente realiza Alfonso de Ulloa que es el compendio y por un segundo texto que ya no se puede conceder un resumen que son las observaciones de Argysto Jufredi al compendio con estos dos se completa este ciclo relacionado con las ediciones de las observaciones de 1566 está ya preparado como ven marcado le anotaciones de Gauges o Gauges de Igotze que son observaciones a la gramática de Franchosini con las que tiene un diálogo permanente relacionado precisamente con la normalización en este caso del italiano tenemos que preparar pero ya han empezado los primeros trabajos una reducción de Franchosini la introducción a la lectura los trabajos están muy poco preparados este todavía está en fase proyectual la gramática de Perles sin embargo están ya terminados esperando las últimas detalles del XML Terreros y Pando el alfabeto italiano-español y la gramática española-italiana de Kiermaier cada uno de ellos tiene editores distintos a los que después me referiré con todo mi agradecimiento desde luego una observación a propósito precisamente del del alfabeto este no es una gramática es un diccionario y es el primero de un paso que hemos dado más allá del acrónimo además de las gramáticas hemos empezado hemos dado pie pero realmente es una cosa de hace muy pocos meses un proyecto del mismo tipo pero dedicado a los diccionarios a los grandes diccionarios bilingües que también necesitan el mismo tipo de operación son el otro grado de la gramatización y también su utilización está todavía sometida al recurso al facsímil o al ejemplar en la parte histórica de las en los catálogos históricos de las bibliotecas pero de ese asunto ya hablaremos probablemente si tengo la ocasión en otro momento para hablar de estas primeras gramáticas una pincelada recordar simplemente algo esencial para comprenderlas que es el contexto histórico en el que se mueven o que las explican pero las explican como productos socioculturales no como productos lingüísticos esto quiero remarcarlo tres notas en 1503 Fernández de Córdoba es ya vicerrey de Nápoles como conclusión de de la batalla de Ceriñola la expulsión de los franceses y la supremacía de los de los Habsburgo en el año 99 del mismo siglo como consecuencia también o continuación de la parte que tocan Brasil los Habsburgo tanto la parte austríaca como la parte española prácticamente toman el control de toda Italia la parte española fundamentalmente está focalizada en en Milán Nápoles Sicilia y Cerdeña con dos vicerreis incluso la parte centroeuropea ejerce su influencia sobre varios de los muchos estados que constituían la península italiana Luca Pisa en fin luego hay toda una serie de intercambios culturales y influjo recíproco que hay que recordar hay que recordar las idas y venidas de grandes en este caso de grandes escritores o de personajes tan determinantes para la historia de la lengua como Garcilaso Diego Hurtado de Mendoza Juan de Valdés o el propio Antonio de Nebrija hay que recordar que una buena parte de estos influjos recíprocos se deben a las estancias de los ejércitos españoles en Roma pero no solo al éxodo sefardí que sobre todo se instala en Venecia y Ferrara después de la expulsión al enorme importancia de la Universidad de Bolonia para la formación del caballero del humanista español no del caballero y el único punto más difícil de entender del punto de vista histórico porque es independiente no cae no pasa a depender políticamente de la corona española o del imperio español o como queramos llamarlo es precisamente Venecia y es sin embargo y paradójicamente en Venecia donde más textos o uno de los sitios en los que más textos y más actividad editorial hay sobre el español fundamentalmente hay que entender aquí hay que colocar a Venecia como un enclave en que para defenderse de la guerra permanente con los turcos van estableciendo alianzas de tipo político y no solo y luego es una complica fundamentalmente dedicada al comercio y el comercio con América especialmente el comercio editorial adquiere una importancia una importancia enorme estas pinceladas del por qué se producen tantas y tan buenas gramáticas del español sirven insisto para comprender la motivación histórica pero no es definitivo para analizar el texto en sí bueno el contexto gramaticográfico sí que nos ayuda más a colocar a entender el texto desde el punto de vista de su ser inmanente aparte de Nebrija que lo utilizamos como contexto gramaticográfico pero del que sabemos perfectamente hoy creo que podemos decir perfectamente que no tiene la más mínima no adquiere la más mínima relevancia en las gramáticas del español para italianos ni tampoco en las otras la figura de Nebrija es importante en cuanto gramático del latín lo que reciben todas las gramáticas posteriores para extranjeros del castellano para extranjeros es precisamente lo que hacen es precisamente gramatizar a partir de las gramáticas latinas de Nebrija en especial y sobre todo de las versiones romances es decir de la traducción al castellano de la gramática del latín pero bueno el contexto gramaticográfico que sí podemos considerar útil está constituido por las tres estas sí son las tres primeras gramáticas del castellano para extranjeros las dos primeras publicadas en Lobaina perdón la primera publicada en Lobaina en 1555 en 1558 en Amberes y la tercera también anónima como la primera de Lobaina en 1559 la útil y breve institución es un texto que tendrá una importancia fundamental en la segunda de nuestras gramáticas vamos a ver después algún breve algún breve ejemplo y es una gramática bastante curiosa porque está traducida el texto aparece en castellano en latín y en francés y los la descripción es la de la gramática latina prácticamente coincide no voy a decir la pies juntillas pero tiene una deuda cierta con las introducciones a la lengua latina de Nebrija es decir con la gramática que Nebrija había escrito sobre el latín que había escrito había traducido al castellano más independiente de Nebrija es tanto Villalón como el anónimo de 1559 y los dos cualquiera de los dos son también se manifiestan como fuera del contexto en el que nuestras gramáticas se van a mover un ejemplo esta es la definición la primera definición prácticamente es como se abre la gramática con las partes de la oración después de decir algunas cosas sobre pronunciación lo primero que aparece es esta definición con las partes de la gramática dice anónimo las partes de la oración son nueve artículo nombre pronombre verbo participio preposición adverbio interjección y conjunción y luego sigue de las cuales las cinco primeras se varían cada una según su naturaleza y las demás no esto es una forma de gramatización es decir las primeras tienen variación las cinco primeras tienen variación las otras son las partes invariables hay una categorización una clasificación allí las que varían ya sean nombres o verbos tienen dos números el singular y el plural muy sintético pero el otro texto del que yo no he hablado aquí porque me he concentrado fundamentalmente bueno eso puede hacer todo me he concentrado sobre todo en el contexto español digamos pero es uno de los textos que más delimitan conforman la la historia de la gramatización del español por parte de Miranda que es la gramática del polígrafo Dolce Lodovico Dolce Lodovico Dolce tiene una importancia fundamental tanto en la imprenta para la que trabaja Miranda que es el taller de Gabriel El Yolito que es una imprenta de grandísimo prestigio de gran prestigio tanto en eso como en su trabajo como gramático bueno Dolce en la gramática para el italiano que no por casualidad se llama observación de la lengua toscana como el texto de Miranda tienen el mismo título tiene también dos partes y celeparti que necesariamente entran en el parlamento parlamento es la oración ven que al fortunio parece restringirle en cuatro sonopure comedano y latini opto vemos de nuevo estos procesos de gramatización de aplicación en latín son ocho también en italiano dos principales nombre y verbo los cuales si fatamente y otros señorellan que que aquí falta algo ser velor siempre están acento y no se le allontanan mai están distinguiendo fundamentalmente creo que falta una línea están distinguiendo fundamentalmente diciendo bueno son ocho pero las principales son dos el nombre y el verbo vemos que la clasificación es distinta es decir la objetivación que después se va a hacer de los fenómenos es diferente y ahora vamos a ver lo que hace Miranda y yo creo que los colores van a ayudar muchísimo la primera parte de la frase que utiliza Miranda es muy difícil pensar que no viene que no está inspirada en Dolce fundamentalmente por el uso del verbo entrar le parte que en el parlamento entra no a preso y castigliani pero ya no van a ser ocho como decía Dolce sino nueve como dice el anónimo luego después de haber seguido haber utilizado el anónimo vemos que prácticamente parece una especie de sí de puzzle utiliza o recoge una parte de la descripción de la objetivación de los hechos que había que le había parecido oportuna de Dolce que es la diferencia entre partes principales que son aquellas que no pueden faltar en el discurso y partes accesorias que están siempre pegadas a las principales pero luego recupera otra parte de la descripción que es la del anónimo para distinguir entre las que varían y las que no varían algo de su parte pone aparte del ya simplemente el encajar las piezas es una operación de gramatización muy interesante de su parte añade una apreciación que es la que yo he traducido es decir porque si en las partes principales el parlamento la oración no tiene no tiene sentido y aclaraciones terminológicas como variano o declinano variano sería la forma vulgar y declinano la forma latinizante o del meno que altramente singular sinómina es decir del meno o singular del piu o plural que es además algo que seguirá haciendo en el resto de la gramática como ven este tipo de gramatización este tipo de proceso averiguar este tipo de proceso no consiste solamente en ir a pescar perdónen que pasenme la forma coloquial la la fuente porque aquí más que fuente lo que estamos viendo es cómo se recuperan instrumentos de descripción de diferentes gramáticas para construir uno nuevo y mucho más completo en este caso de una lengua para extranjeros porque Dolce observen también perdonen pero observen también como la gramatización a partir del latín que todavía está presente en Dolce ya en Miranda desaparece no hay ninguna versión en este caso concreto una de las dificultades además de este tipo de operaciones que hay que ir detectando y anotando para que los textos cobren su mayor sentido es como decía antes la historia editorial sin entrar en mayores detalles porque veo que la hora es tarde son ya las 7 y cuarto simplemente decir que Miranda presenta tres ediciones pero hay textos desde 1566 es decir ediciones y reimpresiones hasta 1622 dejando de lado las facsimilares del siglo XX mayor todavía es la complejidad del texto de Franchosini así que sí textos ediciones críticas ¿por qué críticas? porque aspiran a dar cuenta allí donde sea necesario de la variación que se ha ido produciendo de la evolución en las formas en el texto entre las distintas ediciones y en algún caso entre las distintas reimpresiones y su colocación en series un apunto un apunte un apunte un breve apunte para insistir o subrayar qué cosas hemos aprendido haciendo este tipo de trabajo me parece emblemático el análisis de la lengua de Miranda porque a Giovanni Miranda la bibliografía sobre Giovanni Miranda es bastante bastante importante y se ha insistido siempre mucho en su importancia en cómo influye decisivamente en Udán y a partir de ahí la gramática del castellano para franceses de César Udán y a partir de ahí a toda Europa pero se le critica porque se observa que el italiano de Miranda es un italiano muy muy deficiente es un italiano incorrecto y es un texto descuidado estos son como aparece por ejemplo esta cita de Echevarría que es una estudiosa importante de Miranda que nos decía todavía en el 89 que su doctrina es confusa que probablemente se trata de ratas de imprenta de Rory vamos a ver en qué consiste el error el error que más se le pero bueno este error también se lo achaca no solamente Echevarría se lo achaca perdón también Amado Alonso que es un historiador de la lengua notabilísimo en qué se equivoca Miranda o por qué Miranda no sabe italiano y estamos acabando realmente Miranda se le dice que no acaba que no sabe que no conoce bien el italiano porque escribe lo siguiente es la pronunciación para tal del italiano ya este che chi sí y además se ha debido haber un error o un lío ha pasado algo porque dice como en toscano se direbbe o verón o verón en la pronuncia toscana o del reino de Nápoli bueno luego pone dos ejemplos así que mecha españolo sonará mechia así que es un error en el que insiste y mancha manchia en toscano en toscano que es lo que está pasando aquí o que hemos descubierto trabajando con este tipo de textos primero que toscano es sinónimo de italiano así que cuando dice toscano no está pensando en toscano y en segundo lugar que que es la representación de la palatal dicha por un véneto es lo mismo que pasa por ejemplo con la escritura de Kioja de tantísimas es decir CH en el dialecto véneto que es en la lengua estándar normal en el siglo XVI en la serenísima la palatal ese tipo de palatal se escribe no existe como tal en el dialecto pero se representa con con CH de forma que lo que pone aquí no es no quema noche leído es como lo le habría leído un véneto esta primera aproximación se resuelve cuando nos damos cuenta de otro de los fenómenos típicos de Miranda y es la cantidad de palabras que también pasaban por palabras mal escritas inexistentes errores porque no están documentadas en los no están documentadas en los registros léxicos o lésicográficos del italiano del toscano claro no están documentadas porque son vénetas esto es véneto en algunas ocasiones todavía actual visa vóvolo butiro por mantequilla calegaro por zapatero estas palabras se siguen utilizando todavía hoy en el dialecto lo que aquí se llama dialecto véneto pero que en la época era la lengua de comunicación estándar es la lengua del senado por ejemplo todavía el senado y del tribunal yo va por jueves impire llenar libe que es un adverbio allí mercore muraro nevegare faro estas son solamente algunos de los muchos algunos de los muchísimos venetismos de tipo léxico o bien de tipo gráfico que se encuentran en el texto y esto es una novedad es algo que hemos descubierto precisamente sometiendo el texto al rigor de la edición y pudiéndolo confrontar una vez que estaba en línea con otros con otro tipo de con otro tipo de textos el mismo tipo de operación ha permitido ver que efectivamente en Miranda a diferencia de Alessandri o del toscano toscanísimo Franchosini abundan formas dialectales de tipo septencional que son las que normalmente aparecen registradas por Fortunio que representa o Trisino que son digamos el polo que representa la codificación de la norma septencional con respecto a la benviana más toscanizante aquí me paro no les doy más no insisto más sobre sobre todos los tipos de condicional las formas del subjuntivo etcétera es decir que lo que hemos descubierto es que la codificación de la el italiano en el que escribe Miranda es el italiano de sus lectores el texto se publica en Venecia se publica para Benetos y la lengua con la que él describe el castellano sí es italiano profundamente o significativamente impregnado de Beneto en este proyecto participan toda una serie de personas las más importantes las más significativas están aquí y sin ellas el proyecto no habría salido adelante habría sido solamente una idea un germen han trabajado y siguen trabajando muchísimo en ello y yo no puedo más que manifestarles mi agradecimiento son el profesor Félix San Vicente de la Universidad de Bolonia Ana Polo Ana Polo Juliana Alesso de la Universidad de Padua y Silvia Muchupapa que se acaba de añadir al proceso como doctoranda gracias a ellos y a ellas y muchísimas gracias a ustedes por la paciencia Muchísimas gracias a Carmen Castillo un aplauso virtual gracias de verdad y especialmente no solo gracias por la presentación pero también al esfuerzo que le dedica a hacer accesibles todas estas gramáticas tan importantes para los lingüistas o los lingüistas históricos y todos nosotros aprovechamos siempre de ediciones así y son muy bienvenidas por no decir más y sabemos que es un verdadero esfuerzo y un trabajo inmenso y que requiere mucha concentración y precisión y otra vez muchísimas gracias especialmente por eso por nuestra parte de edición Gracias.